Yo no sé por qué será que al pasar frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa Siento que a mi corazón necesita de tu amor Yo no sé por qué será que al tenerte frente a mí No encontró ni qué decir Solo me pongo a temblar y mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo la oportunidad de estar contigo y poderte besar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no le puedo mi amor declarar Si no lo hago mía nunca será ¡Ay! Yo no sé por qué será que al pasar frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa Siento que a mi corazón necesita de tu amor ¡Ay! Yo no sé por qué será que al tenerte frente a mí No encontró ni qué decir Solo me pongo a temblar y mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo la oportunidad de estar contigo y poderte besar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no le puedo mi amor declarar Si no lo hago mía nunca será ¿Por qué será? 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 Gracias.